El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Pacheco, confirmó a TVN Noticias que en los próximos días trabajarán en el análisis de factibilidad del proyecto de extensión del acueducto de Santa Rosa de Pocosol hasta las comunidades fronterizas afectadas por la contaminación de sus fuentes de agua. Según lo manifestó Pacheco, esta obra, de cerca de 23 kilómetros de extensión, superaría la inversión de los 2 mil millones de colones y su inicio se definirá en las siguientes semanas. Hay 60 días para que las instituciones presenten, como se lo decía, los proyectos que quisieran o necesitan incorporar en el Plan General de la Emergencia. Ahí ya tenemos de primera instancia un estimado lo que puede considerarse como la inversión que se requiere para el Plan de Emergencias específico y el Decreto de Emergencias. A partir de ahí, las instituciones generan los planes de inversión que son revisados por los equipos técnicos de la Comisión Nacional de Emergencias. Pacheco agregó que desde la Comisión Nacional de Emergencias generarán todas las acciones para que los proyectos que se definan dentro del Plan de Emergencias se ejecuten lo antes posible. El trabajo que hará la Comisión Nacional de Emergencias es acompañar, y así lo hemos dicho, a las instituciones que presenten sus proyectos en el Plan General de la Emergencia, para que los planes de inversión sean lo más acertados posibles. Haremos una revisión exhaustiva de ellos y también de la asignación de recursos para que los recursos tengan un sentido y una lógica. El jerarca de la Comisión Nacional de Emergencias también destacó la importancia de la intervención de caminos como parte de la solución. Por ejemplo, el mejoramiento de caminos, específicamente para aquellos caminos por donde la tanqueta debe pasar. Una de las grandes preocupaciones es el invierno y que estos caminos permitan abastecer a estas comunidades. Yo creo y me comprometo para que la Comisión Nacional de Emergencias dé ese acompañamiento técnico a las instituciones, a la municipalidad. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con los plazos y para que tengamos una lógica y un sentido. Los decretos de emergencia, uno esperaría que las instituciones comprendan que no es una bolsa sin fin. No es para aprovechar, es para poder resolver problemas específicamente para estas comunidades. Mientras este plan producto de la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional se concreta, las comunidades recibirán el abastecimiento de agua potable mediante tanques de almacenamiento proveídos por acueductos y alcantarillados.